Yo lo tengo aquí de pies y le dije, tú me vas a complacer, ¿por qué? Antes agradecer a todos los miembros de la prensa, venga, un reconocimiento grande porque formamos parte de la misma industria y ese camino que vamos trillando y lo que vamos logrando lo hacemos conjuntamente con nuestros compañeros de la prensa. Pero Iván, yo le pedí esto de manera especial porque hoy estamos celebrando los primeros siete años de énfasis pero esto viene precedido de una historia muy larga, yo no sé si a ti te pasa lo que a mí que hay gente que se encuentra conmigo y me dice, ¡ay, qué suerte tú tienes! Entonces de repente, tú sabes, me pasa toda la vida, me pasa todo el esfuerzo, me pasa todo el sacrificio de lo cual uno ha de sentirse sumamente orgulloso, pero yo he querido que todos los amigos que están aquí así como tú te encargas de hacer que los demás se desdoblen, pues que en este momento hagamos un poquito de historia brevemente porque son muchos años, ¿verdad? ¿Cuándo comenzó todo esto? Buenas noches primero, gracias por estar aquí, yo soy un poquito tímido, o sea que si ustedes ven que... Menos mal, señores, menos mal. Pero gracias por estar aquí sobre todo bajo la lluvia, yo no sé si yo me hubiese levantado pero gracias por compartir estos siete años de mucho esfuerzo y que es producto de una trayectoria de muchos años, nosotros pensamos en el 86 en el proyecto Viva la Vida de Jackie Núñez Ay, pero yo no sabía, tú tienes unos añitos en eso. Ahí tú estabas en Diario Vivir, en el programa... Pero te aseguro que era más joven que tú. Mucho más joven que yo. Gracias. Y bueno, después paso al Canal 6 que estaba en prueba, que no tenía estudio, yo me recuerdo y bueno, yo tenía que hacer algo, vi una escalera y yo dije, me voy a inventar aquí como un sótano el programa que yo podía hacer era de rock, a mí me gustaba el rock pero yo quería hacer televisión social y yo, es que esto no me va a llenar porque a mí me gusta la música pero no es lo que yo veo y yo digo, bueno, pero es la oportunidad, déjame del rock sacar la parte social entonces ponía Steam, la canción Day Dance Salon, por ejemplo, habla de las madres desaparecidas de Chile y le busqué como la parte social y luego viene Siempre Joven que nunca se presentó videos era como programa de padres e hijos, era una confrontación generacional donde un público joven confrontaba a adultos que iban allí Que dejo su impronta, ¿sabes? Y ahí todavía me reconocen como siempre joven, aunque ya hay arrugas que realmente no determinan eso De ahí, yo tuve una trayectoria en los 90 de Paso a Tiempo Libre en el Canal 4, después Juventud Tres programas en una década joven de mucha efervescencia Gracias a Dios yo nunca me desvié, pero no tenía la disciplina que luego logré que es el mensaje que yo a veces trato de dejar a los más jóvenes cuando tengo alguna conferencia de que con talento solo usted puede llegar, pero no permanece Si no tiene disciplina, inteligencia emocional, va a pasar quizás peor de todo lo que yo pasé porque después luego en el 2000 fui a Color Visión Y la perseverancia también Perseverar, creer en ti Lo más importante que he hecho, perseverar Correcto Imagínate trabajo, esto no es fácil El 2000, que coincidió también con la entrada del señor Domingo Bermúdez en la administración del canal y se revoluciona todo lo que es la imagen Me recuerdo que Domingo trajo el primer Real Time en el Color Visión Fue el primer canal que se vio, aunque era en un cuadrito chiquitico Pero era el único Era el único que podía verse en tiempo real Y ahí pudimos implementar muchas innovaciones Todo aquello de tu canal de siempre Las promos de verano Hicimos muchas cosas interesantes Mientras un banco se nos llevaba la mayoría de los talentos Nosotros apostábamos a la parte de conexión emocional Por eso creamos lo de tu canal de siempre Salgo dos años después No debí salir dos años después Fue parte de mi inmadurez y falta de manejo Yo lo confieso siempre con mucha honestidad Para que le sirva a mucha gente Yo creo que lo que yo pueda tener de talento Lo he tenido siempre Entonces, ¿por qué no lograba las cosas? ¿Por qué no tenía esa inteligencia emocional? No tenía la disciplina que tengo ahora No tenía el enfoque Y yo creo que esa parte es importante De ahí vienen neuronas Luego... 2002, Neurona 2003 Hacemos el Museo Trampolín A propósito de Doña Rosa Hicimos todos los audiovisuales en caricaturas animadas Y Neurona se hace exitosa Luego viene la primera tanda del show del mediodía Que salgo a los siete meses por incompatibilidad de caracteres No me abunden No voy a abundar En el 2010 vuelvo Y salgo a los dos años por incompatibilidad de caracteres Y en el 14 vuelvo ya con otras condiciones A trabajar en mi área Y bueno, vamos a cumplir ocho años Exitosos Gracias a Dios el show del mediodía En este momento está entre los primeros cinco programas De toda la televisión Y eso es un gran logro En rating y facturación Y es un trabajo constante Esa más o menos ha sido como la trayectoria Traté de contarla lo más corto posible Tratando de seguir tus pasos Ay, qué bello ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Se dan cuenta? Porque siempre Así como tú te encargas de conocer la historia De todos y cada una de esas personalidades Con las que te has sentado a conversar Así es muy importante Uno conocer la historia De quienes con ahínco Con mucho esmero Con mucho sacrificio Pasando mucho trabajo Señores Porque énfasis En principio Te impuso retos Grandísimos Que ya tú más adelante Los vas a comentar Y sin embargo Aquí estamos Celebrando los primeros Siete años De énfasis Que nos da muchísimo orgullo En esta oportunidad Presentar a ustedes Lo nuevo Porque esa renovación Debe ser constante también Para poder permanecer En nuestro medio Nuevo branding E imagen De énfasis ¿Te parece si lo vemos? Aquí está Llegó Nueva temporada de Énfasis, nueva imagen, aunque yo tengo que abrir un paréntesis aquí. Qué bien te ha sentado el matrimonio. Qué buen trato, Laura, mi amor. Sí, porque en esta nueva imagen se te nota, Iván. Así que te felicito. Sin dudas. Los felicito a ambos dos. Ustedes saben que una de las mayores fortalezas que tiene énfasis es justamente contar con un equipo de profesionales que son como la copa de un pino. Yo me he sentido muy honrada de ser una de esas 277 personas que han sido entrevistadas. Y la forma de hacerlo, uno que tiene tanto tiempo haciendo esto, verdaderamente te impresiona muy gratamente. La capacidad, la destreza y la entrega de ese equipazo definitivamente tienen que marcar una diferencia. Y en ese equipo y en ese grupo está Andri Santana. Andri es guionista y es la persona que convierte en palabras y en letras todas esas ideas que surgen de Iván. Por eso quiero invitarles ahora a escuchar su testimonio y cómo habla de lo que significa ese grande equipo de profesionales que te acompañan. Vamos a ver. Hola, soy Andri Santana. Quizás mi rostro no les parezca familiar, pero mi voz les puede conectar con mis trabajos sobre las grandes figuras que desfilan en el escenario de énfasis. Yo he participado en dos temporadas de este maravilloso proyecto que me ha permitido crecer como profesional y como ser humano. Trabajar en el equipo de Iván Ruiz es un privilegio, es una aventura. Iván es un maestro sin egoísmo para enseñar, que te reta pero confía, que nunca se queda con los méritos ajenos y sabe cómo dibujar los escalones para tu crecimiento. Siete años coleccionando las lágrimas genuinas del lado humano de grandes personalidades. Siete años compartiendo las más sinceras conversaciones bajo el foco de la verdad. Siete años valorando lo nuestro, mostrando la mejor cara de los invitados. Con un equipazo de gente muy trabajadora, de ejercitadas neuronas y corazones conectados. Quisiera decir mucho, pero si algo he aprendido del creativo es a decir más en menos tiempo. Gracias Iván por hacerme parte. Gracias de verdad de todo corazón por confiar, por permitirme crear, por permitirme soñar y contar la historia de grandes estrellas. Y aunque no puedo estar físicamente con ustedes, no quería estar ausente en la celebración de uno de los proyectos más hermosos y acabados del entretenimiento dominicano. Queremos celebrar y brindar por muchos años más de énfasis con Iván Ruiz bajo la bendición del Todopoderoso. Bye. Bye.